Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. Como sabemos, faltan pocos días, para el estreno de la película de, Five Nights at Freddy's. Y con motivo de esto, he decidido hacer un video, hablando sobre las figuras Bodley de Snuff. Eso sí, antes de empezar voy a ponerme algo para la ocasión. No no, el con más bits. No este no. No este tampoco. Mejor. Por supuesto este traje me lo compré, y no se lo robé a nadie. Maldición, ¿dónde está mi traje de Spring Bonnie? Pero si lo había dejado por aquí, porque ahora ya no está aquí. Bueno. Sin más que decir, comencemos con el video. Música maestro. No, 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 no esa canción. Ah perdón, esa no era. Creo que es esta música de acá. Así mejor. Bueno que tenemos aquí, tenemos a Golden Freddy, Springtrak, Freddy, Bonnie, Foxy y Chica. Y bueno, las figuras no están mal. Aunque Bonnie tiene un azul más claro que el del original, Foxy tiene cara de asombro, y Springtrak le falta algunos detalles. Bueno estos son juguetes que pretenden ser peluches que son Toy Bonnie, Toy Freddy, Puppet, Chica y Foxy, y bueno básicamente se nota que a los muñecos sobre todo Puppet, Chica y Foxy, la pintura es un poco mala, aparte Chica y Freddy, tiene los ojos muy saltones, y el garfío de Foxy está muy pequeño. Bueno aquí tenemos unos juguetes que parecen peluches, de Freddy, Puppet, Puppet, Foxy, Springtrak, Chica, Pony y Morado, bueno la verdad es que los muñequitos no se ven mal, aunque Springtrak tiene cara de estar en depresión, y aparte los ojos de los otros muñecos están algo saltones. Excepto Puppet y Springtrak. Aún así están buenos. Algo que me da gracias este Freddy, es que este juguete en si está bien. Pero es que este Freddy tiene un cuerpo tan gordo, que por cierto es el mismo cuerpo de Let'sty del fondo, es que la verdad me da risa por el cuerpo de Freddy. Bueno aquí tenemos a quienes se supone que son Golden Freddy y Springtrak creo, que este último no es más que un bonier recoloreado de amarillo. Y bueno Golden Freddy tiene el mismo modelo que el de la primera imagen. Me parece un poco vago que los creadores no se hayan tomado la molestia de aunque sea crear un modelo diferente para Springtrak y que no sea un bonier pintado de amarillo y ya está. Bueno estos que están acá son exactamente los mismos solo que estos están pintados en color dorado. Oh vaya, parece ser que a este Foxy, la vida no le ha sido muy buena, la verdad, la figura parece estar hecha de una arcilla ultra mega chafa de la tiendita china de la esquina, que parece que, una vez que acabaron de hacer el modelo de la figura, la dejaron a Osomi y se está cayendo a... Pedazos, la verdad. ¿Quién fue el que hizo esta... Es que este juguete está bastante feo, y no me lo compraría. En cambio este Foxy de acá, es simplemente bellísimo, esta figura esta vez la hicieron con, unos mejores materiales. Un mejor esculpido, y con una mejor pintura, que el juguete anterior, yo la verdad, este si sería un juguete de Foxy que me compraría. Aquí tenemos a Glamrock Bonnier, Glamrock Freddy y Gregory. Bueno la verdad es que la figura de Glamrock Bonnier, no está para nada mal, ya que, bueno, como sabemos en ese tiempo, todavía no se sabía, la apariencia de Glamrock Bonnier. La cual pudimos ver destruido, en Security Breaks Ruin, así que supongo que los creadores de la figura se basaron en algunos fanarts. Bueno sobre la figura de Glamrock Freddy, esta no está para nada mal. Y Gregory, pues lo pintaron de un puro color, el color plomo, y no como debía ser, vaya flojera los creadores. Bueno aquí tenemos a, Bunny, Montgomery Gator, Gregory, Glamrock Chica, Glamrock Freddy, y Glamrock Bonnier. Bueno viendo las figuras, Bunny aparte de tener pintada horrible la cara, tiene los colores incorrectos. Monty, tiene una franja amarilla en la cara, cosa que el personaje original no tiene, Gregory no se ve mal. Glamrock Chica le faltan muchos detalles, y tiene los ojos rosas. Glamrock Freddy y Bonnier, no están tan mal, aunque sus caras no me convencen. Cabe señalar que las figuras, son una copia de las originales de Funko, excepto creo, Gregory. Aquí tenemos un peluche de Freddy, con un problema de ojos bastante graves. El peluche como tal está bien, pero los ojos arruinan todo el peluche. Bueno tenemos a Ballon Boy, y Bonnier. De un puro color es transparente. En serio, que... Son estas aberraciones, los muñequitos están todos horribles, Ma encima me parece, que los dejaron a un sol y que los moldes, se derritieron y se quedaron así. Saben. Les diré algo, si se encuentran un día estos muñequitos, por el bien de la humanidad. Quémelos. A ver no es por ser burlón, pero este Springtrap está gordo, los pies pareciera como si estuvieran torcidos, y que tiene cara de estar cansado hasta los dientes. Ma encima le faltan detalles que el diseño original tiene. Aquí tenemos a Foxy, Chica, Lefty, Freddy y Bonnier, que estos no son más que puros recolores de los originales. Con colores aleatorios de seguro se los pusieron solo porque si, y que ni siquiera encajan con el diseño. Más encima parece que los muñequitos, tienen la típica lucecita de LED en el pecho, que muchas de estas figuras las suelen tener. Otra cosa es que no sé que pinta Lefty aquí, digo o sea pudieron como mínimo haber puesto a Pappet, ya que Lefty, no tiene nada que ver con los animatrónicos originales, y si bien es cierto que dentro de este está Pappet, aún así no cuenta, pero al menos respetaron sus colores originales. A ver, ¿qué tenemos aquí? Tenemos a Mangle, Golden Freddy, el hombre morado, un candy de cat, Chica, Pony, Ballon Boy, Nigmare Ballon Boy, Foxy. Y otra Mangle de color morado. Bueno viendo cada una de las figuras, Foxy parece que se está fumando un cigarro y le quedaron los ojos naranja. Nigmare Ballon Boy se ve bien. Ballon Boy, se le despinto parte de su ropa. Y le falta el globo, y en cambio tiene una especie de cartelito celeste. Pony tiene los colores del Toy Bombio. Si es que tiene hasta los mismos ojos verdes. Chica, creo que es una Toy Chica. No estoy seguro ya que no tiene pintado su ropa, y tiene una cara de boluda. El candy parece que que le achicaron la cabeza de golpetazos y quedó con cara de de estúpido, el hombre morado, pareciera que lo hubiera hecho un niño de 10, con un aspecto medio caricaturesco, y con dientes de piraña y típica sonrisa malvada. De Golden Freddy no diré nada ya que en la imagen. Del hombre morado lo tapa, y Mangel la verdad, no se llega a ver mal. A ver que tenemos aquí, tenemos a Scrap Baby, a Enard, y esa monstruosidad de ahí que se supone que es un papel. Que más papel, parece una adoración de un laboratorio de Chernobyl, en serio desde cuando papel tiene ese aspecto, y con esos tentáculos, hace que se parezca, más o menos, al jabón popet, del bizarro Fangein, Dormitaris. Bueno con respecto a Enard y Scrap Baby, la verdad no están tan mal, aunque Scrap Baby tiene la mitad de su cara verde, cosa que el personaje original no tiene, y Enard, está un poco más flaco, tiene cables rojos y azules los cuales, no tiene el original. Vaya vaya, aquí tenemos una figura, creo, de Burntrack, el cual creo que ahora, se llama Dominic. ¿O cómo era? Ya mejor lo busco en el internet, pero de igual forma le voy a decir Burntrack. Bueno, lo que más me parece extraño de esta figura, es que tiene una llave inglesa grande, cosa que el personaje no tiene en ningún momento, quitando eso, la verdad no está para nada mal, para hacer una figura no oficial. Bueno aquí es cuando la calidad se fue por un caño. ¿Qué? Es, eso, se supone que esto es un Springtrap. La verdad que está horrible, la cara de cadáver de Odian, está horrible. El cuerpo. Es el... El cuerpo, de un bongue, repintado, de un color verde que de bien se ve. Y la pintura da aspecto de ser un plástico transparente o yo que sé. Y de los detalles mejor ni hablar, solo tiene como cuatro líneas azul y roja. Y ya está. Esta figura es simplemente espantosa. Bueno, y hablando de que la calidad se fue por un caño. ¿Qué con lo que es esto? Según la etiqueta, dice que son los Twister, pero lo que yo veo, son tres Funtime, más un Foxy, que el único que está, más o menos, es el Ennard, y eso que parece un esqueleto de alambre, ya los otros tres están simplemente horrible. Y aparte que yo sepa, no existe un Funtime bonie, pero de igual forma está espantoso, el Foxy parece que lo tiraron de un edificio de 50 pisos, y su cara y su cuerpo se hicieron todo mi... El Ennard Ultimate Freddy, ya que parece más un Ennard, digo lo mismo, horrendo. Nooooooo. Si antes la calidad se fue por un caño, aquí se fue hasta un agujero negro, porque en serio, supuestamente, esta cosa, se supone que es un Sprint Bonie. ¿Qué? ¿Quién put? Se hizo esta deformación aberrante de Chernobyl, no se parece nada, en nada, al Sprint Bonie original, ni en diseño, ni en pintura, ni en el molde, ni en los detalles, ni en la cara era absolutamente nada, si es que parece que la figura la hicieron de una arcida o plastilina ultra mega inter de conta super chaza de la tiendita china de la esquina, si es que hasta la guitarra se le notan las burbujas del plástico. Lo que hace esta figura una horrible, asquerosa, vomitiva, y espantosa figura. Bueno creo que a este punto, la calidad se fue a la mierda, que mierda es esto, los juguetes están horrendos, y eso que los muñequitos están sin cabeza, y menos mal, porque si los muñequitos ya son así de horribles, no me quiero ni imaginarlos con la cabeza puesta. Mas encima el papel está todo despintado, como si lo hubieran pintado con pintura ultra chaza que se cae fácilmente. Y saben, normalmente suelen hacer bien al endoesqueleto, y bueno aquí el endoesqueleto está en si bien, pero tiene cara de que le golpearon con un paser encendido los huevos, xd xd xd. Bueno, a este punto, ya ni siquiera sé donde se fue la calidad. Que montón de basuras son todas estas ni... A ver a este punto creo que me va a dar unas fallas Springlock por la tan mala calidad de producto. Así que bueno resumiendo, la manga arreglada, está fea, y los colores se ven de una calidad pésima. Esa cosa de ahí que no tengo ni idea de lo que es si es un Toy Freddy, o una aberración de un experimento. Lo que sí es que ese juguete es una completa asquerosidad. El Ballon Boy está simplemente espantoso. Mangre la verdad no sé qué es lo que le pasa, aparte encima a su lado está otra parte de ella, lo que me hace pensar que es un juguete desarmable. Lo que sí es que el pintado está simplemente horrendo. Hasta se me van a quemar los ojos de tanta porquería que es el juguete. Y bueno del papel mejor ni hablemos ya que simplemente diré que se ve como la... Y bueno gente por fin terminamos con este video, la verdad que estoy bastante emocionado de ver la película de Five Nights at Freddy's, y ustedes están emocionados por ver la película de Five Nights at Freddy's, comenten acá abajo en los comentarios. Y bueno nos vemos en otra. Al fin te encontré, maldita... Devuélveme mi traje de Spring Bonnie. Ah por fin tengo de vuelta mi traje de Spring Bonnie. Chau, jajajajajaja. Ayayah. Bueno, es hora de que alguien tome este lugar. Tú no, Metal Arruinador. No, Metal Arruinador. Metal Arruinador.